¿Qué posiciones son las que tú juegas en el baloncesto? ¿La posición 1 o 2? ¿Cuál es la posición tuya? De 1 a 3 me desempeño bien en todas. Soy buena tiradora, buena defensora, buena atacadora. Y lo que más me va bien es la organización del juego. ¿Ese es tu fuerte? ¿Tu fuerte no es la ofensiva ni la defensiva, sino la organización del juego? Ambas cosas se puede decir, sí, porque soy una defensa organizadora que me gusta tener la pelota, tener control y todo el tiempo para largo. Tu compañera Yusneki me dijo que vamos a parar al preolímpico. ¿Tú también vas para allá con el equipo de Cuba? Sí, estamos. De hecho, nos mandaron para acá para que nos preparáramos un poco más. Y sí, sí, terminamos aquí y estamos en óptimas condiciones y cuando debemos nos podemos incorporar para así representar a Cuba. Lo haremos. Si el profesor tome esa decisión. ¿Cuáles serán tus aportes hacia el equipo de La Vega para que ellos lleguen a la distancia final y puedan ganar el título? ¿Qué pueden esperar ellos de ti? Bueno, de mí pueden esperar de todo. Pueden esperar a una muchacha fuerte. Soy de un temperamento, disculpa, colórico. Eso significa que siempre voy adelante, adelante. Así las cosas se ha cambiado y más regular. Siempre voy a estar ahí apoyándola y va todo de mí para que el equipo esté en la final. Por último, para que le digas a la fanaticada de La Vega y a la fanaticada del baloncesto en general, para que vayas a apoyarla a ustedes y a la muchacha del baloncesto dominicano para que el baloncesto siga creciendo. Bueno, a mí me dijeron que el baloncesto masculino de La Vega, creo que me dijeron que son los campeones. Entonces, como ellos son los campeones y ustedes siempre van a apoyarlo porque es el equipo de campeón de aquí dominicana de la Liga Nacional. Digo que las muchachas van a tratar de hacer lo mismo y que nos vayan a apoyar, que nos vayan a dar ánimo para que vean el fruto de eso. Muchas gracias, Dairis. Gracias a ustedes. Esto es la palabra Dairis Turner para Pío Deportes. Gracias a ustedes.